Gustavo, hoy los ahorristas de Fácil comienzan a cobrar en las entidades financieras adjudicadas. Sí, se acordó que la cartera del Banco Fácil ha sido adquirida por nueve entidades financieras del sistema y que están dispuestas a pagar, o sea, obviamente que esa es una seriedad de parte de las mismas instituciones que habrían comprado esas carteras. Sin embargo, el fondo no alcanzaba lo que hay para reponer cuando hay crisis financiera. Sí, el problema básicamente del Banco Fácil es que han habido depuestos en moneda extranjera y piensan devolverles en moneda nacional, pero supongamos que yo tuviera 100 dólares ahí, me van a devolver al tipo de cambio oficial y con ese tipo de cambio oficial yo no voy a poder comprarlo nuevamente los 100 dólares aún en el mercado paralelo que está condicionado, que está censurado, que está perseguido por parte del Estado. ¿Quién va a proteger a los ahorristas? En este momento no hay esa disposición, que debería estar a cargo de la ASFI, pero la ASFI no está actuando seriamente en este aspecto. Otro. Diputado, ¿se ha desatado una guerra entre el gobierno y Evo Morales y el MAS? Ayer ha denunciado el expresidente que hay una corrupción tremenda en YPFB y el gobierno está investigando el chapare prácticamente con operativos de narcóticos. Parecería una guerra de carteles, ¿no? Es preocupante. Pero los actos de corrupción no son de este gobierno solamente, del gobierno de don Evo Morales son ingentes casos que, por supuesto que como la justicia está sometida al poder ejecutivo, no han salido a la luz, ni siquiera se han concluido ciertos procesos. Y podemos poner ejemplos de catering, BOA, pasaportes chinos, barcasas chinas, en fin, hay muchísimos actos del Fondiok, muchísimos casos que han quedado en la oscuridad. Y lo peor, lo más preocupante es que en algunos de estos casos, los que han cometido actos irregulares de corrupción, están iniciando juicios a las personas que los han denunciado. Como sucedió también con este actual último ex ministro de Medio Ambiente, que dice que es inocente y que viene a iniciar juicios a los que le han denunciado. ¡Qué barbaridad! Es una vergüenza para el país nacional e internacional. Y encima estamos manejando los vehículos robados y entregando a instituciones tan serias como a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Se debe investigar estas denuncias en YPFB? Se supone que sí. Yo particularmente he hecho algunas solicitudes de peticiones de informe, que espero que nos puedan hacer el reporte necesario en el transcurso del tiempo. ¿Cuándo habla de carteles, hace referencia al narcotráfico en el Chapare? Por supuesto que sí, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, el problema de que el gobierno ha tomado una decisión de entrar con muchísima fuerza al Chapare, parecería que es una señal de carteles de narcotráfico. Y de hecho, ¿no? ¿Incrementó la producción de narcotráfico en el Chapare o antes no se hacía operativo? Porque ahora hay muchos operativos, se descubren muchas... Todo el tiempo se hacen operativos, pero para mí son más shows que otra cosa. Porque hacen operativos y no hay ningún detenido. Los incendios forestales en Tarija son un problema recurrente año tras año, generando pérdidas ambientales, económicas y en algunos casos la pérdida de vidas humanas. Es por eso que el gobierno autónomo municipal de Tarija, a través de su plan de contingencias, en coordinación con las instituciones comprometidas en la temática de prevención y atención de incendios, lanzan la campaña de prevención contra incendios forestales, capacitando a las comunidades y a la población para evitar dañar nuestro medio ambiente. El objetivo es el manejo de chaqueos o quemas ancestrales, que puedan ser controladas para evitar consecuencias irreversibles en la naturaleza. La prevención es nuestra principal herramienta. El cuidado del medio ambiente lo hacemos entre todos. Ayudemos a prevenir los incendios forestales. ¡Por un compromiso que creemos los incendios forestales! Bienes y raíces, Buena Semilla, realiza el lanzamiento de su nueva urbanización. Los Ángeles, en Montesercado, lotes de terrenos estaqueados, completamente planos, precios económicos, ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada, además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. ¡Suscríbete al canal!